y eso que es? baile, que baile? stripper, ahi se lo veo como perdió una profesión que tipo de música se baila en colombia? salsa, merengue, bachata, reggaeton pues es música colombiana, rumbera, guapachosa, cumbia, corro, merengue, salsa se baila reggaeton, salsa, merengue, champeta bueno en colombia se baila la salsa, el merengue, la bachata, el reggaeton, se puede bailar un rock, el skape, punkear bueno yo no soy colombiano, soy venezolano, pero he escuchado que bailan vallenato, salsa, reggaeton, tecno veo que aquí el tipo de música es muy variado, hay muchos tipos de música que bailan acá en colombia se baila salsa, se baila mucho porro la salsa, el porro bueno yo creo que principalmente ritmos latinos osea salsa, bachata, porro, igual también ritmos africanos porque se ha vuelto como muy común, berkizomba, verafro entonces pienso que ya se está como masificando más pero en temas de cultura, salsa, porro y bachata en colombia todo tipo de música, folclore, urbano, tropical se baila la música tropical, la cumbia, la salsa, la bachata, el merengue también el ballenato lo podemos incluir ahí en colombia se baila la cumbia la gente baila aquí mucho porro, merengue como otras que les gusta el reggaeton, el popsito, el dance merengue, parece genial ¿con qué frecuencia lo bailas? ahora con la pandemia, llevo un año sin bailar ah que tristeza me gusta mucho el merengue a mi? bachata el género salsa, me gusta mucho la salsa a mi me gusta bailar, tecno, reggaeton, hip hop, popping salsa todo lo que sea electrónica me gusta como también la música disembrina todo lo que tiene que ver cuando hay textilidades pero bueno, es un rico bailar escap, escap reggae la salsa y el porro merengue a mi lo urbano lo urbano mi fuerte es el urbano la salsa y la bachata el porro, la cumbia, el pasillo ¿cuál te gusta bailar a ti? bachata pues yo tengo como más talento para el vallenato arranca, 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 arranca siento que puedo como manifestar muchas sensaciones y liberar muchas sensaciones internas no se despeja de todo huevón, se entona con la música es en el momento en el que usted quiere solamente bailar y pasarla rico felicidad, alegría alegría, emoción, adrenalina felicidad porque me divierte y nada, me relajo me relajo, me distraigo uno como que evita los problemas o lo que está pasando en el mundo y baila como para distraerse una alegría inmensa porque el baile es presa de su alegría adrenalina si? si, se mueve es una adrenalina ya que al son de la vela se ve como las personas muestran su fortaleza y de lo que es mucho fácil es como el viento sobre todo si tiene un buen parejo es uno como volando liberación que siento? alegría demostrar la cultura del género urbano siento un respiro un respiro, la vida es como volver a la vida pues la música más fácil para aprender a bailar no se porque yo creo que hay gente que es muy arrítmica que no aprende ni a bailar ni con un palo de escoba pues la cumbia la cumbia la cumbia el vallenato se mueve muy suave, muy lentico suave pasos simples si para que la más fácil es la bachata para empezar a aprender diría que el vallenato porque es un vallenato así suavecito un romántico es ideal ideal la salsa más fácil el merengue el merengue cualquiera mientras que la sienta claro mientras la sienta tenga oído musical porque todo esté en el oído musical puedes aprender a bailar puedes aprender a bailar yo veo que la bachata es más fácil la salsa, el merengue que siempre como que lo mismo pasa creo que el merengue o el reggaetón la salsa para mí es la salsa pues nuestra música caliente es sencilla creo que puede ser el merengue diría que el vallenato más simple pues hombre para uno empezar a bailar las músicas todas son fáciles desde que uno le ponga el sentido si pues si uno supongamos le pone oído y lleva el ritmo de la música aprende a bailar fácil así que es una pareja buena merengue merengue garantizado 100% yo siento que pues para mí es yo siento que los bailarines a veces nacemos como bailarines y otras en otras ocasiones se hacen bailarines entonces en el caso de los que se hacen bailarines casi siempre todo es más difícil o sea para aprender algo necesitas mucha disciplina y ya tú aprendiste con ese talento o lo has adquirido a creo que yo nací con ese talento cuando yo inicié inicié siendo muy pequeña entonces se me hizo muy fácil aprender pues seguir como con eso si si claro incluso hasta con tu propia sombra puedes aprender a bailar también bueno bueno esa era la sombra esa buena idea pues yo una vez intenté y ella pues se me partió la escoba entonces no, la abracé muy fuerte y me partió no no yo no creería si se puede si claro que si puede ser si es tuyido si depende de ti mismo si tienes la voluntad lo puedes hacer si totalmente si se puede aprender a bailar practicando con un espejo o con una escoba totalmente seguro si no se porque nunca lo he intentado si claro claro el espejo creo que es es lo más que todo es como para la confianza es como para verse uno para tenerse la seguridad de eso pero uno puede empezar a bailar como con todo claro si uno puede con la escoba con la trapera con todo eh claro yo lo he platicado con una espejo si si es que la música la llevan en el alma si entonces no necesita si hay un buen pareo mejor pero para arrancar eso se lleva en el alma y sentir la música sentir las vibraciones claro claro eso es la que lo hace mover a uno que estés conmigo no yo creo que una persona con tragos es cuando se libera y no le importa nada entonces ahí es donde donde se puede hacer el oso más fácil jajaja yo diría que bailando con la mascota jajaja y practicando solito en la casa bailando borracho porque está más desinhibido uno uno supongamos yo cuando no sabía bailar me metí al medio de la gente donde estaba la pista para que nadie me viera y no me criticara entonces ahí iba aprendiendo bailando con la familia con su tío jajaja jajaja bailando borracho bailando frente al espejo como tú dijiste y bailando en fiesta con la gente que uno pierde el miedo pues digo que borracho porque borracho tú tienes otro sentido entonces le das más facilidad a tu cuerpo y te puede expresar mejor bailando con su mascota bailando con su mascota yo pienso que con los familiares si puede puede haber menos inhibición para aprender a bailar pues yo digo que con la mascota ah bailar con un tío o una tía sería bailando con tu tía no pues si te equivocas te va a regañar Pedro yo preferiría bailar con mi mascota porque no me va a juzgar dado el caso si me equivoco bailando con la mascota borracho no no es consciente y con un tío creo que es muy complicado le regaña mucho si no yo creo que uno le da más pena a la familia que a las otras personas entonces bailando con cualquiera nadie hace el ridículo es algo muy constructivo es la idea es que aprenda no importa con quien sea no vas a hacer el ridículo nunca estás aprendiendo que uno no hay para para uno aprender las cosas no hay edad que porque sea joven que porque sea niño que porque sea un adulto un mayor desde que a uno le guste algo lo aprende no ponerle moral que sea dinámica que pierdas miedo que deje miedo que se inspire a hacer mejor y no deje de luchar por lo que quiere que la música escucharla y bailarla nos divierte nos relaja y nos puede enseñar que se permita sentir que se permita sentir pero con alguien de su confianza hasta que vaya votando como la penita le diría que no la pierda que si la pierdes es porque ya no te gusta el baile que todos tenemos la oportunidad de volver a intentar algo que nos gustaría hacer y no nos deberíamos privar de ese de intentarlo la motivación siempre la tienes uno o sea uno necesita una motivación que alguien se la dé para uno seguir haciendo las cosas uno tiene que tener mucha voluntad mucha fuerza de voluntad para seguir haciendo cualquier cosa que sea independiente de lo que sea estudiar el arte lo que sea la motivación y la moral siempre se la da eso uno no puede esperar de las otras personas entonces empezar por uno mismo que se puede lograr que se puede lograr y pues que es sencillamente fácil que vengan a bailar con nosotros que aquí pierden el miedo para todo y que el Latin Master Media los saca bailando si entran sin bailar salen bailando no que vuelva y salga que vuelva y disfrute que cuando uno tiene amigos y amistades es cuando uno se socializa más y ahí es donde pueda haber un buen rumbo que no se quede sentado en la fiesta ah si que se anime que salga para que para que haya una fiesta se va a quedar sentado para eso hay que quedar en la casa me tocó donde sí porque uno era el feíto entonces a uno no los sacaban a bailar pero el tiempo fue cambiando y ya a uno le importaba un rábanos y los sacaban o no ya a uno bailaba porque le desestaban que no se desmotive que practique que nadie no se ha aprendido todo el mundo tiene la oportunidad de aprender y puedes buscar tutoriales o cursos en youtube para aprender a bailar y practicar constantemente no que nunca es tarde para empezar de nuevo algo más que debe ser tu yido